El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIV Oaxaca, en coordinación con el Hospital de la Niñez, la Asociación Civil Operation Smile México, anunciaron la primera jornada médica de cirugías de labio y paladar hendido para este mes de noviembre. De acuerdo a la directora general del DIV Oaxaca, Mariana Nazar Piñeiro, esta campaña se realizará en dos tiempos. El primero será para este 9 y 10 de noviembre, el cual consistirá en valorar la situación de cada caso para ver si están aptos para recibir la operación. Estamos aquí porque el día de mañana, jueves 9 y viernes 10 de noviembre, se van a llevar a cabo las valoraciones de la jornada de labio y paladar hendido. Se van a llevar a cabo en el Hospital de la Niñez Oaxaca, a partir de las 8 de la mañana, vamos a estar recibiendo a todos los niños que tengan a partir de 6 meses de edad y hasta adolescentes, niños y niñas de 17 años. Es muy importante que las personas, los familiares acudan a la valoración, porque de esta valoración se va a determinar quiénes van a ser aptos para la cirugía. De ser aptos para la cirugía, la cirugía se van a llevar a cabo la siguiente semana, que van a ser del lunes 13 al viernes 17 de este mismo mes de noviembre. El segundo tiempo será para operar a todos los niños que salieron positivos para la operación y ésta iniciará desde el día 13 y culminará hasta el 17 de este mismo mes, en donde se estima operar alrededor de 100 niños y niñas con este defecto congénito. Todas las presidentas de los DIF municipales, que sin duda alguna tienen todo el radar y tienen el conocimiento de los niños que tienen este problema en sus agencias y en sus municipios, y estamos haciendo un trabajo muy fuerte para que de esta manera podamos localizar y contactar a todos los niños y que todos estos niños puedan venir, que sean valorados, que es la prioridad y que ya de ahí los expertos y los doctores van a poder definir quiénes van a ser operados y quiénes van a ser aptos para una cirugía la siguiente semana. Esta jornada de cirugías, que se realizará en el Hospital de la Niñez, tiene como objetivo transformar la vida de este grupo vulnerable, para que de nuevo cuentas sean integrados a la sociedad como personas sanas. La edad promedio, para entrar a la valoración, son entre los seis meses de edad hasta los 17 años. Además, contará con más de 80 especialistas, todos provenientes de la asociación civil Operation Smile, que dirige Benjamín Mijangos, director de esta asociación. Decidimos venir a Oaxaca, ¿por qué? Porque tenemos la gran ilusión de operar y transformar la vida de los niños y o jóvenes oaxaqueños que padezcan el labio y o paladar hendido. Operation Smile es la fundación más importante a nivel mundial en el tratamiento del labio y paladar hendido. A nivel mundial, nosotros tenemos 36 años de experiencia y estamos en más de 60 países. Aquí viene un equipo multidisciplinario para atender a todos los pacientes que tengan este padecimiento. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.